Por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te aburré a ti y este es tu amor Y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece peor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Ahora la pena luchar con lo que me quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Hola bebé Ya que contigo no sirve ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Eja, yo sé que ya voy a conocerte Es muy rápido pa' quererte Yo solo quiero complacerte Placerte, tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer El mar Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Ya que contigo no sirve la labia Y te quiere muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Yo, yo te he hecho un plano ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije Ah Cuando no la llamo Siempre me haces reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Que menos me daría No tenerte en vivir la vida Vida mía Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Es por nuestro futuro Yo no sé por qué me serás No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los supuestos Y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Que menos me daría No tenerte en vivir la vida Vida mía mía Todos los días yo las pido Que ver Todos los días Llego a la disco a buscar dos palgas Y lo que veo es un mar de espaldas Llego a la hora de mover a las nalgas Que la suelta en la hora, eh Sigan bailando, suéltense Y mala mía, pero tú también, girl Te mueves como pa' encenderme Ahora vamos arriba, chica, dale Vamos pa' encima, mamita Quiero ver que encendía Que eso es lo que me activa Te vuelvo un poco ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Se lo amo No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la pena Aunque te duele la pena de tu pena Aunque te duele la pena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje bajo y te salió tu pena Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me toca saber que sola te quedas Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro, dime que tú quieres Me da un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Me da un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ella te cuela el anillo Es muy sencillo Si fue yo le pido perdón y mi arrodillo Ya lo pides Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, tú haces que yo me enamore No olvides las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Voy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se cabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Pero eso es muy loco A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dura la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que ves a mi chequea Vale, más que bailar contigo un vallenato Tu boca me impulsa No tuve que buscar a la proxy Supiste no creer sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido, marqués, sí, y aquí está pa' aquí Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Hoy te voy contigo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hasta que estén mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hasta que estén mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve este mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pum Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, dale Si te dan ganas de bailar, dale En este disco todos somos iguales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hasta que estén mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Música Música Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si en vez de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorar Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso interconer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro No eres tan cerca soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Y eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Que soy tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!